La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente de ti Tu fascinación en su sensación Me hizo ver la vida con todo su encanto Tu fascinación te llenó De dulce esperanza mis sueños de amor Solo pido a Dios que me quieras Y tanto, tanto como yo me amo Rafael Estrada de Guatemala La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente de ti La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente de ti Tu fascinación en su sensación Me hizo ver la vida con todo su encanto Tu fascinación te llenó De dulce esperanza mis sueños de amor Solo pido a Dios que me sigas heriendo Tanto como yo, mi amor Solo pido a Dios que te vi No lo sé, no lo sé Pero me enamoré locamente de ti Yo me enamoré locamente de ti Yo me enamoré locamente de ti